Me gustaría decirle al señor Ahumada Gavira, de Adelante Andalucía, esta es la felicitación navideña, no la que tiene usted. Pero ya le digo que no hay animales, pero que no haya animales no significa que nosotros estemos en contra de los animales, al contrario. Y tampoco está el caganer, pero que no esté el caganer no significa que estemos en contra de los catalanes. Nada más y muchas gracias.